¡Soforo! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos!!! Déjame que te enamore, déjame que te enamore No pongas más impedimento, pido contigo el fomento Y vamos a disfrutar, y a disfrutar, y a disfrutar Y vamos a disfrutar, y a disfrutar, y a disfrutar Y en vez que yo me abrazar, y en vez que yo me abrazar Tengo los brazos abiertos, y vivo donde estuviera todo Porque yo no cuento, yo no cuento nada, yo no cuento nada Porque yo no cuento nada, yo no cuento nada, yo no cuento nada Tengo mi azotea, una maceta de hierba buena Tengo mi azotea, una maceta de hierba buena Vamos a ser muchero, con sus aleros y mares buena Vamos a ser muchero, con sus aleros y mares buena Vámonos a jugar Tengo mi azotea, una maceta de hierba buena 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 Pero no puedo hacer tu sello, con sus adenos, mi Padre de Inglaterra. No recuerdo eso, porque mi hermano sirvió aquí en la mili, en Leganés. Así que un placer de estar con todos ustedes, que disfrutéis de esta fiesta con Radio Lé, señores. Radio Lé no se puede tener más arte, con nuestras canciones y con nuestras rumbas. Así que vamos a disfrutar, ¿o no? Bueno, tengo una sorpresa para ustedes. Me gustaría presentar a una persona que quizás para mí es la más importante de mi vida. Por supuesto con mi hijo también, y mi mujer. Pero ella, desde niña siempre, estuve a su lado. Y para mí es un verdadero honor, de verdad, de presentar a mi hija, con todos vosotros. ¡Melody! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mi gente! Bueno, queremos cantaros. ¿Qué podemos cantar a ustedes, a la gente de Leganés? ¿Qué canción os gusta? ¿Loco? ¿Os parece que cantemos loco para ustedes? Pues para mí es un honor estar aquí cantando con mi papá. Y vamos a hacer este tema. Me quiero que mi gente de Leganés levanten las manos para cantar Laco, arriba. Te pido de roquillas, luna no te vayas, ayúmbrame de la noche, este corazón desilusionado y a veces marcatado. Te perdonaré, si me dejas solo, todos los sentimientos que pasan como el viento, y luna vuelve todo, y me mueve loco, 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 loco. Ay, sé que te desnada por dentro de mí, diciendo perdón. Yo te perdonaré, si me dejas por dentro de mí, diciendo perdón. Si me dejas por dentro de mí, diciendo perdón. Yo te perdonaré, si me dejas por dentro de mí, diciendo perdón. Yo te perdonaré, si me dejas por dentro de mí, diciendo perdón. Yo te perdonaré, si me dejas por dentro de mí, diciendo perdón. ¡Ole, qué pedazo de público! ¡Ole, mi gente! ¡Loco! ¡Ven por mes a tu lado! ¡Es incantar de nada por dentro de mí y siéntome loco! ¡Ven por mes a tu lado! ¡Muchas gracias! Bueno, señores, no quiero que se vaya a medudir antes de que luego... Luego voy a venir de nuevo para cantar para vosotros, ¿parece bien? Pero quiero que cantéis conmigo, a ver... ¡Loco! ¡Ay, por besar tus labios, sin querer nada por dentro de ti, te voy a morir! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Si me dejas formar, tú con ese dolor, tú te perdonarás! ¡Si me vuelves loco, te pido un verbo de ir una noche! ¡Hola, mi padre! ¡Loré, Sanolina! ¡Loré, Sanolina! ¡Loré, Sanolina! ¡Loré, Sanolina!